Aminophysic. ¿Conocéis este producto? ¿Sabéis para qué funciona? ¿Qué resultados se obtiene con él? Uno de los productos que más me ha gustado de toda la gama que tiene Big es el Aminophysic y tiene una razón. Yo este tipo de productos los llevo usando durante mucho tiempo y creo que la gente aún no es conocedora del fin bueno que tiene este producto en sí. ¿Por qué? Porque tanto se puede usar en volumen, en definición, en una carga, en una descarga. Entonces este producto realmente es muy amplio para todo el tipo de sectores, tanto deportivos, tanto gente de la calle, gente con algún tipo de enfermedad que no puede meter proteínas en sí, vegetales o animales. Y es un producto que realmente tiene un estudio detrás con una gran patente en aminoácidos que funciona a la perfección. ¿Por qué? Es una cadena de nuevo aminoácidos completa que lo que nos va a ayudar es a la síntesis proteica. Con esto pues vamos a tener todos los beneficios que tiene esta cadena de aminoácidos. Pues nos va a ayudar a la época de definición, a la época de volumen, a una descarga. Tanto a mi madre por el déficit de su alimentación de la proteína. Es un producto totalmente completo que nos va a ayudar a meter toda la proteína que necesitamos. En volumen, pues en volumen se puede hacer cuando las cargas de comida son tan altas que nos falta estómago, como para decir, para meter la proteína. Luego también nos puede venir, pues en pre-entreno o intra-entreno. En definición, pues para meter la proteína totalmente limpia y que la proteína vegetal y la cárnica nos genera ese tipo de toxicidad ya a un nivel ya muy friki del fitness, pues este tipo de aminoácidos lo metemos con un cacito y realmente estamos metiendo todo el aporte que necesitamos y aparte con una digestión perfecta. Una de las tomas principales del Aminophysic es propiamente en ayunas. En ayunas nos levantamos con una pieza de fruta, nos tomamos un cacito entero. ¿Y qué conseguimos con esto? Pues cuando nos levantamos, nos levantamos en un estado de lipólisis, que quiere decir una quema de grasas. Si metemos el hidrato puro del desayuno, de lo que tengamos, el pico de insulina que nos va a dar nos va a cortar esta lipólisis. Lo bueno que tenemos con esto es que vamos a seguir en este estado y aparte vamos a meter los nuevos aminoácidos esenciales que no genera el cuerpo por su propia cuenta. Esto para el tema deportivo, como también se puede meter ya por ejemplo en mi sector, el culturismo, el fitness, también se puede meter intra-entreno, post-entreno, depende luego también el entreno que lleves o el objetivo que busques. Es muy fácil, como sabréis, cuando viajas el carbohidrato se consigue en cualquier sitio, tortitas de arroz, pan, es más fácil que una proteína de buena calidad, limpia y con una buena disponibilidad. Entonces, ¿qué consigo con esto? Pues cuando viajo a un avión, meto un cacito, un chorrito de agua y dos tortitas y ya está. No tengo que preocuparme llevar el pollo porque se estropea o cualquier comida de este tipo. Con esto conseguimos, aparte de, por ejemplo, en un entrenamiento, pues recuperaciones, evitar la fatiga, el catabolismo. Los aminoácidos esenciales son los únicos que no genera el cuerpo por sí mismo, entonces los tenemos que meter de los alimentos. Pero muchas veces no tenemos la disponibilidad de comer un filete de pollo, de pescado, ternera, es súper sencillo. Además, lo bueno, que hoy en día los veganos también están aptos para tomar este tipo de alimentación y tener la cadena completa de aminoácidos en su alimentación. Otra de las utilidades que tiene el AminoPhysic, para mí es una de las más importantes porque ya nos referimos al tema de salud. Hoy en día sabéis que la gente mayor tiene un déficit de proteína en su alimentación y por eso están saliendo varios productos relacionados con esto, para meter proteína, etc. Realmente el AminoPhysic es el único producto que conozco que está en el mercado que es proteína a base de la cadena completa de aminoácidos, de los nueve aminoácidos, que no tiene ningún tipo de toxicidad, que no lleva azúcares, que no lleva nada, realmente lo que tomas es lo que te va a generar. Entonces, una síntesis proteica. Con esto, ¿qué queremos conseguir? Que la gente mayor, que en su alimentación tiene un déficit de proteína, pues que pueda comer, tenga ese aporte de proteína. Pues muy fácil de utilizarlo. Antes de cada comida, pues meter medio cacito de AminoPhysic y con eso ya conseguimos la carga completa que necesitamos de proteína al día. Actualmente en el tema de sabores es una pasada. Yo estoy tomando el de mango piña, que está muy bueno. Además, ahora carita al verano, lo metes con un vaso con hielo, revuelves y te lo tomas y por lo menos disfrutas de lo que estás tomando. Pero van a salir unas nuevas referencias de sabores que son lima, limón, sandía y para los más frikis de este deporte, el neutro. ¿Por qué se ha decidido esto? Porque hay gente que quiere llevar la dieta al extremo y viene sin edulcorantes, sin aromas, sin saborizantes, sin nada. Entonces es el producto puro y duro para los que buscan definición más extrema. Realmente os invito a que los probéis y si queréis me enviéis un mensaje a mi página de Facebook, que está la gana al correo, preguntándome dónde mejor lo podéis poner para vuestra dieta, porque os digo la verdad, yo soy un producto del que más consumo. No toda la vida es glutamina, BCAA y proteína. Este producto es muy bueno y sobre todo para el día a día que tenemos hoy de tantas prisas, comidas y la gente que quiere hacer una buena dieta, la verdad que se nota tanto en volumen, definición, cargas y descargas para competir, gente ciclista que quiera salir a hacer una etapa. Es uno de los productos para mí con más polivalencia y realmente que más vais a notar. Poco a poco os iremos subiendo vídeos y entrevistas de cómo poner los productos de Big en el día a día, porque al fin y al cabo parece que solo usamos cuatro y la gran gama de productos que tiene Big es para usar a diario. O sea que cualquier duda que tengáis o de algún producto podéis escribirme a mi correo o a la página de Big, cómo tomar cualquier producto, glutamina, BCAAs, el diablo, cualquier cosa, nos preguntáis y estaremos encantados de atenderos. ¡Gracias!